Muy buenas amigos de FSA Gamers, estamos aquí nuevamente con otro video de Far Cry 3. La verdad que esta serie la teníamos bastante abandonada, hace ya un par de meses que subimos el primer capítulo de esta serie, así que la volvemos a retomar. Bueno, lo que habíamos terminado, lo que habíamos hecho en el primer capítulo, un resumen rápido, es básicamente la introducción del juego, y nos encontramos con este tipo que es Dennis Rogers, que nos ayudó a sobrevivir después de haber escapado del campamento donde nos tenían prisionero. Y bueno, nada, subimos hasta aquella torre, la activamos, y activamos parte del mapa, que se ve aquí. La parte que se ve colorida del mapa es la parte que activamos, y bueno, hay que ir desactivando el mapa, activando las torres de control. Y ahora tenemos que ir al punto amarillo que se marca en el mapa, donde está nuestra primera misión principal. Así que vamos a ir hacia allá, vamos en este auto, nos subimos al auto, y a suelera. Bueno, la verdad que este juego está muy bueno, a mí me gusta mucho jugarlo. Espero comenten su opinión sobre el juego, ya que hace mucho tiempo que no lo subía, así que para aquellos que sean nuevos en el canal, espero les guste. Bueno, vamos a cortar un poco de camino por aquí. Bueno, un poco peligroso. Bueno, nos bajamos del vehículo, y ahí nos dice, mate y despelleja dos jabalíes, y juntar ese tipo de hojas, que se ve en el mapa. Así que, vamos. Vamos, vamos, allá hay jabalíes. Bien, matamos al primer jabalí. Despellejamos al jabalí, y tenemos piel de jabalí, señores. Este jabalí es igual, en la vida real, eh. Impresionante. Bueno, vamos ahora a ver por aquí. Tendría que haber otro jabalí. Allá. No quiero utilizar las balas de la pistola para matarlos, así que vamos a utilizar la fuerza bruta. Despellejamos a este. Y bueno, tenemos dos pieles de jabalí, ahora vamos a ver, vamos en búsqueda de las hojas. Aquí. Hoja verde, espándano, una hoja azul, necesitamos. detención. Intención. Vamos a seguir. Uy, un cocodrilo. Un cocodrilo, hay que tener cuidado. ¿Dónde está? Acá. Rápido. Que no nos vea el cocodrilo. Bien, es muy peligroso meterse en estas aguas porque hay cocodrilos. Ahí lo ven, el cocodrilo. ¿Ven que la mira se pone roja? Bueno, es porque estoy apuntando a un enemigo, en este caso, al cocodrilo. Está muy bien camuflado, así que hay que tener cuidado cuando nos metemos a las aguas. Bueno, ya que estamos, vamos a ver si puedo. No habrá un cocodrilo por acá, ¿no? Si puedo juntar esa que se ve ahí. Vamos. Allá. Vamos, vamos. Macro algas. Y salimos. Rápido. Casi nos quedamos sin aire. Bien. Bueno, esa la juntamos por juntar, básicamente. Ahora hay que juntar una verde más. Que ya la veo. Vamos, vamos, vamos. Por aquí. Juntamos la verde. Ahora vamos. Donde está el diamante, este tengo entendido que hay cofres. Así es. Cofre. 26 dólares. Vamos. Acá hay otro cofre. Perfecto. No. No. ¿Dónde estás? No. Uy, casi me mata el jabalí. Casi me mata el jabalí. Me empezó a atacar de la nada y yo no lo había atacado. No, increíble. Me dejó al borde de la muerte, jabalí. Maldito. Maldito, no te voy a disparar porque tengo que guardar las balas. Bueno, en fin. Nos salvamos. Nos salvamos. Primer riesgo en este Far Cry 3. Es que tiene varios tipos de riesgos que se pueden correr. Perfecto. Tenemos las plantas. Cumplimos el objetivo. Ahora tenemos que volver al punto amarillo. Vamos a utilizar nuevamente el vehículo. Ah, podemos hacer un viaje rápido. Así que vamos a hacer un viaje rápido a la aldea Amanaki. Uf, bueno. Pensé que no íbamos a tener mayores problemas para juntar las flores. Pero por lo visto sí, casi nos mata un jabalí. Así que bueno. Estamos en la aldea. Esta es nuestra humilde habitación. Bueno, acá básicamente tenemos lo que es la munición. Que podemos comprar, dependiendo de las armas que tengamos. Y bueno, acá podemos equipar o comprar pistolas o subfusiles. Bueno, nada. Se puede comprar de todo en ese tipo armario. Bueno, ahí vemos. Vamos a salir de acá. A ver, por acá. Salimos y estamos en la aldea. Atención. ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Qué tenemos que hacer acá en la aldea? Vamos. Ah, hay que ir al punto amarillo. Vamos a salir de la aldea. Corre, corre, corre. Estamos al borde con la vida. Dennis. Tenemos las plantas y animales. Bien. Entonces, bend la naturaleza a tu voluntad. Te enseñaré. A ver. ¿Qué nos va a enseñar? Creación. Use las plantas para crear dos jeringas. Bien. Botiquín. Creamos una. Creamos dos. Perfecto. Leyeron lo que dijo Dennis. Nos posicionamos en la mochila. Tocamos. Mochila sencilla. Decidamos dos pieles de jabalí. Tenemos tres. Así que... El tatao en tu armado. Es un signo de que eres especial. Que tengas la alma de un guerrero. Podemos tener hasta 32 objetos. Dejame mostrarles cómo agregarlos. Con cada tatao. Una habilidad es maestrada. Puedes elegir aprender habilidades en tres diferentes áreas. Y ahora te enseñaré la habilidad. Perfecto. Acá hay diferentes tipos de habilidades que se pueden elegir. Disponemos de dos habilidades. Una es calentar granadas. Que dice que mantener presionado para calentar una granada. Y deja de pulsar para lanzarla. No dejes que te explote en la mano. Es como que... Para que explote más rápido la granada. Después tenés... Bueno, el tiburón. Que está en la opción de eliminación. Que con la F podés matar sigilosamente un enemigo por la espalda. Y la araña. Que tenemos desbloqueada. El carrera es deslizamiento. Pulsando la C. Mientras corres te deslizas. Así que bueno. Me parece que voy a elegir... Esta acá de eliminación. Que es bastante eficaz. Tengo entendido. Es bastante eficaz para... Ahí te explico cómo usarla. Para ser sigiloso es muy eficaz. Así que bueno. Y nos queda uno. Me parece que... Carrera y deslizamiento. Voy a elegir el de la granada. Voy a elegir el de la granada. Aprendemos. Perfecto. Me están llamando. Atención, a ver. Es Lisa, una de nuestras amigas. A ver. Vamos. Subimos. Vamos. Vamos, vamos. Estamos en guerra. Hay que conquistar puestos de control. Para tener viajes rápidos y desbloquear puestos de los Rakyat. Mira, aprecio tu ayuda, pero yo solo quiero salvar a Lisa y a mis amigos. A mi hermano. Esta es la única manera de que ellos vuelvan a la vida. Tú has salvado este campamento de Sleve. Tú sobreviste. Es hora de luchar. La jungla es tremenda, ¿eh? Los gráficos son tremendos. Eso es la diferencia. Bueno, ahora hay que ir a atacar a aquella fortaleza. Así que vamos a ver de qué manera vamos a hacer. Vamos. Despacio. Vamos a ir sigilosamente. Vamos a estudiar la situación. Allí hay un par de enemigos. Allí hay otro. Vamos a rodear la zona esta. Allí hay una entrada. Vamos. Allí hay otro enemigo. Es bueno marcarlos porque los podés ver a través de las paredes. Atención, a ver. Sigilosos. Hay que ser sigilosos. Hay otro. Ahí se acerca uno. Vamos a ver si lo podemos matar. Eliminamos uno. Bien. Acá no hay nada para juntar. A ver. Si no me equivoco, hay que desactivar una alarma. Uy, esos perros hay que tener cuidado, ¿eh? Que nos pueden olfatear. A ver. A ver. No hay nada para juntar. Vamos. La verdad que no sé cómo eliminarlos. De forma sigilosa. La verdad que no sé. No sé. No hay nada para juntar. No hay nada para juntar. Uno menos. Se desmueve la guerra. No hay nada para juntar. No hay nada para juntar. Bien, bien, conquistamos esta zona, lo quise hacer de manera sutil, por así decirlo, pero no se pudo. Se ve que llevó un momento que los alertaron, mis compañeros. Perfecto, tengo una K47 ahora. Bueno, vamos a juntar los cofres de este lugar. Aquí hay uno. ¿Qué otro? A ver. No hay más allá. Vamos a juntar primero los cofres. Vamos. Perfecto, ahora vamos allá. A ver quién hay adentro. Se escapó, bien. Se escapó nuestra compañera. Hay que encontrarla ahora. Vamos a juntar el camino del guerrero. Nos encontramos uno de tus amigos en la casa de la colonia. Dr. Earnhardt, hacia el occidente. Oh, pero no te preocupes. ¿Estás seguro? El doctor estará esperando por ti. En el occidente? ¿Has dicho cuál amigo? No, pero continuaremos a seguir buscando los otros. Bueno, no pudimos encontrar a nuestra amiga. Pero tenemos un indicio, por lo menos, de lo que pasó. Ahí nos muestra el mapa. Completamos esta misión, señores. Entramos aquí. Tomamos la tarjeta de memoria. Perfecto. Acá también tenemos para interactuar y cambiar las armas que tenemos en el inventario. Comprar. Bueno. Como verán, cuando se activa un puesto, aparecen unas misiones secundarias que son estas. Esta es de, si no me equivoco, de casa. Y esta es de muerte. O sea que tenés que matar a un jefe de una banda. Y esta tenés que matar a un animal especial. Como verán en el mapa, se activan estas misiones cuando se desbloquea un puesto de control. En cargos de entrega. Se busca. Muerto. Y esta acá... Esta acá es... A ver... Senda del Cazador. Así era el nombre. Bueno. Creo que llegamos hasta acá con este video de Far Cry. Comenten cualquier duda o sugerencia que quieran hacer con respecto a este juego. La verdad que tiene un abanico de posibilidades porque... No solo se puede hacer las misiones principales que acabamos de hacer. Se pueden hacer estas misiones secundarias que les nombraba recién. Y también se puede explorar la selva en busca de animales, de plantas o... Nada. Simplemente pasar el rato. También ahí aparecen opciones de reliquias para buscar en el mapa. Bueno. Y muchas cosas. Hay que ir activando las torres, que también eso es importante. Y bueno, nada. Nos vemos en el próximo capítulo de Far Cry 3. Un saludo a todos amigos. Chau.